Hola amigos, ¿cómo andan? Yo soy Manu y hoy quería hacer este video con un tema súper importante. Hoy quería explicar un poquito el uso de las famosas keywords o como se dice en español, las palabras clave. Así que vamos con ello. Bueno, empecemos por la definición de lo que es una keyword o una palabra clave. Una palabra clave es una descripción de nuestro producto, una palabra que describe a nuestro producto. Por lo tanto, es súper importante para nosotros posicionar en el producto, ya sea de manera orgánica, que cuando un cliente de Amazon está buscando un producto, encuentre el nuestro, o si no, para setear campañas de PPC, como lo hemos dicho antes. ¿Y por qué es muy importante el hecho de setear bien las palabras clave? Bueno, es muy importante porque cuando la gente busca un producto, si nosotros lo asociamos a palabras clave que no identifican el producto de manera muy exacta, por ejemplo, tengo que vender esta remera y pongo remera solo, es muy, muy global. Entonces, si buscamos, si tratamos de posicionar la remera por una palabra clave que es muy global, como decir remera o camiseta, nos va a ser muy difícil porque nos vamos a encontrar que hay un montón de competidores tratando de posicionar por esa palabra clave, que seguramente tenga un montón de búsquedas, pero va a ser no muy efectiva. Entonces, para resumir un poco hasta acá, las palabras clave nos permiten posicionar nuestro producto, ya sea de manera orgánica, o sea, que eso lo vamos a hacer utilizando las palabras claves en el listing, y en el título, y en los bullet points del producto, y de manera paga, que es a través de la campaña de PPC, que es seteando la A. Entonces, es muy importante que tratemos de buscar palabras más específicas, palabras que no tengan tanta demanda, pero que sean más efectivas, que representen nuestro producto de manera más exacta, como por ejemplo, volviendo al tema de la remera, puede ser haciendo descripciones del estampado, de qué clase de estampado es, de la tela, del color, por supuesto, y nosotros si tratamos de posicionarnos por palabras clave que tengan menor tráfico, pero que sean más exactas, que si una persona pone remera gris, de algodón, con estampado rojo, le aparezca nuestra remera como una primera opción. Y en el caso de que sea una campaña de PPC, si nosotros hacemos una selección de palabras clave muy amplia, ponemos y pujamos, o ponemos dinero para apostar por palabras clave que no llevan a nuestro producto, como puede ser camiseta o remera, seguramente las miles de personas que buscan remeras o camisetas en Amazon van a hacer clic en nuestra remera, pero no van a comprar. Entonces, es muy importante hacer una muy, muy, muy buena selección de palabras clave, incluso buscar aquellas palabras clave de cola larga, como se dice, que son esta, como decíamos, remera de algodón gris con estampado rojo, son muy, muy efectivas generalmente si las sabemos utilizar de una manera correcta. También buscar palabras claves que identifiquen a nuestro producto y además palabras claves que, por ejemplo, tengan variables o falta de ortografía, todo ese tipo de cosas o de ingenios que nos lleven a posicionarnos mejor, por más que sean palabras que tengan menos búsqueda por medio. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información, espero que les haya sido útil, cualquier duda nos escriben en los comentarios y lo hacemos otro video, la esperamos. Adiós amigos, que tengan un buen día.